¡Hola a todos y a todos! Bueno, ya me habéis visto con estas pintas en algún vídeo Tendréis por aquí igualmente el enlace del vídeo con el maquillaje este Este vídeo es un haul muy variado Unas cositas que he ido acumulando, así que nada, paso a enseñaros Os enseño este cacao, es de la marca Blistex Y me encanta, es que hidrata muchísimo y está riquísimo Es de limón y frutos del bosque, frutos rojos El formato es así, huele y sabe genial, es totalmente transparente y estoy encantada Con este bálsamo Este corrector Es la marca NYX Es un corrector muy cubriente El tono 02 Y la verdad es que las veces que lo he usado me ha gustado mucho Creo que me costó 5 euros, pero es un bote bastante grande, así que mi opinión merece la pena Bikini, que no lo he estrenado Y os preguntareis para que me he comprado un bikini Aunque sea para guardarlo para el año que viene Yo me lo he comprado Así es la parte de arriba Como veis Como veis es así blanco con esas florecitas azules Y la parte de abajo es así Me lo compre en una tienda de Málaga De esta marca La cual es la primera vez que la veo Y me costó Creo que fue 19 euros Porque tenía varias ofertas Tenía una oferta Y creo que tenía otra Además porque Lo compre un día Que abren las tiendas Hasta la una de la noche O así que es como En plan fiesta Esta camiseta de Harry 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 Es muy cute Como veis Esta de ahí con una mano Que... Dudo de que sea su mano Esta no su mano La han puesto ahí Y con un bigotillo ahí Y aquí Estaban trozos de la canción Estorio en Malay creo que no Si, de Estorio en Malay Estorio en Malay A Take Your Home 3 cantas Y... Es de la tienda 13 Estaba en oferta Y... Creo que me costó 9 O 10 euros Nuevo 10 euros Enjoy Coca-Cola Si te pones esta camiseta prácticamente Les haces publicidad Por favor Pero bueno Como es la bebida que van Me gusta de todas 3 euros Y es de Verska Una cosita de Lash Es la primera vez Que entro en Lash Es la primera vez Que compro en Lash Eso lo compré hace muy poquito Os he subido fotos De hecho el día Que me la compré a Instagram Abajo os dejo mi Instagram En la cajita de info Para que me sigáis Que subo muchas fotitos Es el famoso exfoliante Labial Bubblegum Que... Del que estoy totalmente Enamorada En serio Es así Es que estaba Harta de Ver solo a muchos youtubers Y siempre en plan No quiero probar Y eso Y... Fui ir a la tienda Que por cierto Es entrar por las puertas Y toda la tienda Tiene un olor alucinante Super... Huele ultra bien Con todas las cremas Y los jabones Que tienen allí Y... Me fui flechada a esto Porque... Es un producto que... Del que he escuchado Muy buenas críticas Y el cual tenía muchas ganas De probar Trae 25 gramos El precio es... De... Creo recordar 7 euros y medio Creo que sí Que fue 7 euros y medio Y ponemos un exfoliante Que básicamente El componente principal Es azúcar Y huele... A chicle boomer Chicle de fresa Madre mía Esto es un vicio No sé si lo veréis bien Pero es azúcar Estas sandalias Son de... Blanco Me las he comprado Me las he comprado en rebaja Y me han costado 8 euros Y como veis Son de este color Así... Aguamarina Muy bonito De cual yo tengo varias blusas De este color O sea que las voy a poder combinar Muy bien Y veis que... Veis esta estrella tan chula Que trae como adorno principal Es súper bonita Va cogida por dos tiras al tobillo Es esto Otras combes Son estas Es que son preciosas No me digáis que no Son del nuevo modelo este Que han sacado digamos Porque... La que os enseñé las ancas Que las tengo aquí Esta es como más antigua digamos Como que van renovando La etiqueta de la marca Por así decirlo Esta es más gordita Que la... Que la blanca La blanca es como una tela súper fina Y esta es bastante más gordita Y lo bueno también es que esta no se va a borrar Como la blanca La etiqueta La etiqueta Como la que le llama la cosa esta Que con el tiempo y con el roce Se borra Pues esta no Porque esta es en plan como transfer pegatina Y esta no creo que se quite Un 50 euros también en trabajo En otra... La compré el mismo día que el bikini Si os ha gustado Dadle like al vídeo No olvidéis de suscribiros a mi canal Me mando muchos besitos Y bueno Nos vemos pronto en un próximo vídeo Adiós